Los convenios de coalición incluyeron el procedimiento que seguirá cada uno de los partidos para la selección de candidatos que serán postulados por las coaliciones, la plataforma electoral y el programa que sostendrán sus candidatos para contender en las elecciones de diputaciones locales, integrantes de ayuntamientos y juntas municipales por el principio de mayoría relativa. En el marco de la sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado de Campeche, fueron aprobadas por unanimidad las coaliciones integradas por Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, denominada Juntos Haremos Historia. La coalición Campeche para Todos, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, así como la coalición por Campeche al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. El consejero electoral Francisco A. Ordóñez, precisó que las coaliciones son de tres tipos, total, cuando los partidos postulan a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección, parcial, cuando postulan al menos al 50% y flexible, cuando postulan al menos a un 25% de estos. Y es que a diferencia de la coalición Juntos Haremos Historia y por Campeche al Frente, es la coalición Campeche para Todos, integrada por el PRI, el Verde Ecologista de México y el PANAL, que contenderá por la totalidad de cargos. Coalición de tipo total para contender en las elecciones de los 21 distritos electorales para todos los cargos de diputados locales, integrantes de los 11 municipios y las 24 juntas municipales del Estado. En tanto, la coalición integrada por Morena, PT y PES contenderá de manera parcial. Para contender de manera parcial por diputados para los cargos de diputados locales, esto es, 20 de los 21 distritos electorales, parcial para la integración de los ayuntamientos, pues contenderán de esta manera en 10 de los 11 y parcial para los cargos de las juntas municipales, pues es su voluntad participar así en 22 de las juntas municipales. En lo que respecta a la alianza PAN-MOSI, contenderá por los cargos de diputados de manera total, por los ayuntamientos de manera total y por las juntas municipales de manera flexible. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telema Noticias.